Lo más importante que tienes es tu familia y juntos podemos respetarla. El programa que te ayudará para un mejor vivir. ¿Qué tal familia? Con Sergio Luévano. ¡Comenzamos! ¿Qué tal familia? Me da mucho gusto estar contigo hoy en estas fechas, este diciembre de fiestas, de festividad y de tanto amor que se desborda en esta Navidad. Y espero que la Navidad pasada te hayas pasado de veras algo especial en compañía de tu familia, que hayas tomado en cuenta el propósito real, que te hayas encontrado con Dios y que hayas hecho algún propósito o te hayas puesto algún objetivo para este próximo 2013. Y de eso se va a tratar este programa el día de hoy, de los propósitos, de los logros que tuvimos, que muchas veces nos proponemos cosas que se parecen inalcanzables, pero que a veces ya llega Dios, te ayuda y lo logras. Pero también hay cosas que te pones tú que tú mismo sabes que ni siquiera puedes lograr, porque tenemos que ver a nuestras expectativas y a nuestras posibilidades los retos que nos vamos a poner para este año, los objetivos y los propósitos. Y por eso vamos a hablar, aquí me acompaña la licenciada Denise Salinas como en los programas anteriores y me da mucho gusto siempre tenerla aquí en ¿Qué tal familia? Bienvenida Denise, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y pues el tema está muy bueno. Claro, oye, en este parque, en este espacio, con este frío, ¿qué hace? Se siente bien rico, imagino a las personas ahí en su casa, en su calentoncito, con su chimenea, algo bien calientito en esta temporada de invierno. Nosotros aquí bien contentos de hacer este programa para todos ustedes. Denise, vamos a hablar acerca de los objetivos o los propósitos para que muchas personas se ponen para lograrlo. Así es, yo creo que no es necesario, como muchas personas piensan, ir a lo mejor con un profesional, con un psicólogo a que nos aconseje acerca de cómo hacer nuestros propósitos de año nuevo. Yo creo que es una reflexión personal, una reflexión interna acerca de lo que logramos este año y de lo que queremos lograr el año que viene. Claro, pero lo que decía al principio es los objetivos que nosotros podamos alcanzar. Ah, claro, por lo general siempre nos hacemos metas muy grandes que no cumplimos, entonces... Por ejemplo, hay mucha gente que dice, bueno, este año voy a comprar un carro nuevo, ¿sí? Y sus posibilidades económicas no le alcanzan. Claro, cuando tú pones un propósito, debes fijarte bien cómo lo vas a lograr, con qué recursos y debes de trabajar para ello. O sea, el carro nuevo, pues, si no compras el boleto de la lotería, difícilmente te vas a ganar algo. Entonces, tienes que trabajar... O si no trabajas doble, ¿no? O si no te esfuerzas, si tienes un negocio, o emprendes, o en tu trabajo, en tu empresa, bueno, esforzarte para ser mejor empleado, que te suban el suelo, que te suban de puesto. Eso yo creo son los objetivos que tú tienes que tener en meta. Ser mejor cada día, ser mejor en tu trabajo. Si quieres mejorar tu economía, que voy a comprar otra casa, a comprar un carro nuevo, en fin, los objetivos económicos serían más bien trabajo. Esforzarte, ahorrar, que es lo más difícil, yo imagino, que tienen las personas que no tienen el hábito del ahorro. El ahorro de guardar un poquito lo que ganas para así lograr objetivos económicos. Así es, fíjate. Yo ayer reflexionaba y pensaba, nosotros los propósitos que hacemos los debemos de hacer pensando en un cuerpo, en un... ¿cómo te digo? En un ser. En un ser, exactamente, esa es la palabra, completos como somos. Entonces, nosotros estamos constituidos por alma, espíritu y cuerpo. Entonces, nuestros propósitos deben de estar enfocados a estas tres áreas. Entonces, siempre nos fijamos en lo material, en lo material y en lo material. Y no alimentamos el espíritu y no alimentamos el alma. Entonces, nuestros propósitos también deben alimentar el alma y el espíritu para hacer cuerpos plenos, para hacer personas felices y completas. Por ejemplo, hay personas que, lo más común, que después del maratón Guadalupe Reyes, que nos aventamos todo, ¿verdad? No vas a decir, nadie se queda exento de la muchísima comida, que donde quiera, que tamales, buñuelos, el pozole, el pavo y luego el recalentado. Y luego, todas estas fechas, todas seguimos comiendo de lo que en Navidad, y estamos preparando ya la cena para el fin de año. Y seguimos comiendo, y seguimos comiendo hasta... Y el propósito que la gente se pone es una dieta. Como siempre, una dieta. Y todos. No, y deja tú, en enero sigues comiendo el recalentado que te quedó todavía. Yo creo que hasta febrero sigues comiendo los tamales de pozo. Sí, burritos, tortas de recalentado, de todo lo que queda. ¿Y qué vemos? En enero, gimnasios llenos. Eso sí. Todos los gimnasios están llenos, porque todos quieren bajar de peso, todos queremos estar saludables. Pero, ¿qué pasa? A mitad de año te das cuenta que los gimnasios vuelven a la normalidad. O sea, porque uno abandona ese propósito. Llegas a fin de año y te das cuenta que a lo mejor pesas hasta más que a principio del año. Pues es un hábito, ¿no? Más bien, el hábito alimenticio, el hábito del deporte, el hábito de una actividad física, de todas las edades, desde los bebés hasta las personas de la tercera edad. Tener ese hábito nada más en el propósito de año nuevo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Ahora, el objetivo es, yo considero que ser mejor, Denise. Así es. Ser mejor persona, ser mejor ciudadano, respetar más a las leyes, a las autoridades, a la, inclusive hasta a los señalamientos viales. O sea, todo eso es ser mejor ciudadano, ser mejor padre, dedicarle un poco más de tiempo a nuestros hijos, más tiempo no de cantidad ni de calidad, sino el tiempo requerido para ellos, ser mejor esposo, cuidar más a nuestra esposa, amarla, respetarla, no sé, dedicarle un día a la semana, más tiempo, ser mejor hijo, ¿sí? Procurar más a nuestros padres, respetarlos, ser mejor estudiante, ser, o sea, ser mejor. Yo creo que es el más grande propósito que puede ponerse uno, en lugar de tener metas inalcanzables, de decir, yo quisiera este año llevar a mis hijos a Japón. Sí, claro, tenemos que hacer metas conscientes y metas totalmente alcanzables. Así es. Independientemente de lo que tú ganes, de lo que tú seas o de lo que tú quieras. Mira, creo que nos debemos de poner a fijar a dónde queremos llegar exactamente. Y cuando tú sepas a dónde quieres llegar, vas a poder saber cuáles pasos tienes que dar. ¿Cuáles son los, 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 los procedimientos. La forma de cómo llegar a hacerlo. Bueno, hay que hacer una estadística, imagino, ¿no? Una listita. Yo quiero llegar a hacer esto, bueno, número uno, esto. Y cuando alcance eso, entonces, número dos, número tres, hasta llegar al objetivo que sería la meta ya, tu propósito para este año. Fíjate, yo estaba pensando algo. Si nosotros siempre queremos planear y queremos hacer algo, pero ¿cómo no nos ponemos a pensar y decir qué es lo que me hace falta realmente? O qué es lo que necesito. Yo me puedo poner a pensar, no, a lo mejor tengo una deuda. Entonces, si tú tienes una deuda, que eso sea tu propósito, tratar de liquidar esa deuda. ¿Y cómo lo vas a lograr? Puedes hacer una planeación, decir, por mes me propongo a dar tanto, tanto abono de esto, para esto, quiero comprarme un carro y mi propósito va a ser que cada semana yo guarde esto. En vez de tratar de solucionar las cosas de una manera inalcanzable, de un solo paso. Entonces, pienso que cada propósito lleva un procedimiento, poco a poco. Mira, pero, digamos, propósito. Ahora vamos a hablar acerca de otro tipo de propósito, Denise. El propósito que tiene Dios para nosotros. Así es. Es algo que nosotros muchas veces no entendemos, que nosotros queremos hacer todo por nuestras propias fuerzas y queremos hacer todo como nosotros queremos y como nuestra voluntad nos lo da y nuestras decisiones, nuestra mente y nuestro cuerpo tiene límites. Pero en Dios no hay límites. O sea, el propósito que tiene Dios para ti, pues se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir y lograr en algún momento. Mira, en días pasados vimos lo que le llamaron la graduación celestial de que falleció Jenny Rivera. Entonces, yo ahí vi un propósito que se cumplió en la vida de Jenny. En la vida de Jenny se cumplió al momento de ya no estar aquí en la tierra. Bueno, la transmisión que se hizo a través de los medios de comunicación y fue a nivel, imagino, a nivel internacional, fue que muchas personas recibieron un mensaje de Dios. A través de la predicación, el mensaje. Y cuando dijo la hermana de Jenny que dijo, ¿Quién quiere recibir a Dios en su vida? ¿Quién quiere cambiar su vida en este momento? Miles de personas, Denise. Entonces, se cumplió un propósito. Pero el propósito no se tiene que cumplir únicamente ya después de estar en la tierra, después de pertenecer aquí, sino estando aquí. O sea, imagínate la responsabilidad que tenemos cada quien al momento de decir, el propósito que tiene Dios en mi vida, no sé cuál es, pero yo sé que hay algo que tengo que hacer. Así es, fíjate. Yo leí un libro que me encantó, se los recomiendo, se llama Una vida con propósito. Así es. Yo creo que muchos lo conocen, los que no lo han leído, pues es totalmente recomendable. Tú descubres el real propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Para qué fuiste creado? ¿Con qué dones te ha capacitado Dios? ¿Cómo estás utilizando esos dones que Dios te dio para tener una vida con un propósito? Y que ese propósito se esté cumpliendo día a día. ¿Para qué somos útiles? Así es. ¿Para qué podemos servir? ¿En qué áreas podemos desarrollarnos? Hasta en lo académico se hace una orientación vocacional a cada alumno, ¿no? Que, a ver, tú estás preparado y tu perfil es para estudiar esta carrera. ¿Así es? Y te dicen exactamente tu perfil en un estudio psicológico, psicométrico o académico que te dan las bases y te guían por dónde caminar. Ahora imagínate, si hay una persona que no te conoce, te hace un estudio y te dice más o menos por dónde puedes ir. Ahora imagínate Dios, que Él fue el que te creó, que te diseñó, que hizo algo en ti para que se desarrolle y que llegues a un objetivo de ser algo y de hacer algo más que nada. Porque la palabra de Dios dice que todos somos instrumentos de Dios. Fuimos creados por Él y para Él. Y para Él. Y para que se cumpla un propósito. No nada más el propósito de que yo quiero hacer. Sí, yo quiero hacer muchas cosas también. Todos los seres humanos tenemos que hacer algo y muchas veces lo queremos alcanzar haciendo y no haciendo cosas, la verdad. Porque mucha gente se enfoca en que hagan las cosas por mí, en que tomen decisiones por mí. Y eso es un grave error. Porque tú tienes una voluntad propia de decidir hasta dónde puedes llegar. Los límites se los pone el ser humano, pero los límites únicamente son hasta dónde el objetivo no a largo plazo sino a corto plazo, la dieta. Sí. No, aquí el punto principal es que el propósito debe ser cumplido día a día. No debes esperar a que termine el mes, que termine la semana y que termine el año para darte cuenta que no has cumplido todos tus propósitos porque el propósito es diario. Si tú te pones una meta voy a caminar media hora que se cumpla. Si tú dices voy a leer un libro y tú vas a tener una lectura de 15 minutos diarios, al final del mes te vas a dar cuenta que terminaste de leer un libro, otro libro, otro libro y otro libro y no tiene que esperar el año para darte cuenta que no has logrado nada. Así es y vaya, que llega el momento que, ay caray, ¿y ahora qué hice? Yo he, bueno, he compartido en varias partes y quiero compartirles esto a nuestras familias de Quinchuagua acerca de que yo he estado participando en asilos de ancianos y con personas mayores acerca de de su vida y ellos platican muchos platican que le dan gracias a Dios porque lograron, se desarrollaron y lograron todo lo que ellos estuvo a su alcance y las metas se fueron realizando cada día, pero también hay personas que dicen pude haber hecho más o mi vida fue fue en vano y no sé para qué viví. Muchas personas y yo me siento triste cuando escucho esas palabras de las personas ya mayores de 80, 90 años de edad que dicen bueno, yo no sé, yo tengo mis hijos y perdí a mi esposa y pues mi vida no fue, no hice nada. Entonces ahorita cuántas personas hay jóvenes con un talento, con un don, algo que desarrollar, algo que estar de, o sea, la fábrica de Dios dentro de ti, todo el motor, todo el desarrollo, todo el potencial que tienes y llega el momento en que te haces viejo, pasan los años y decir fue en vano mi vida. Oye, qué triste, ¿no? La verdad, sí, fíjate que me recuerda algo porque hace como un mes también estuve compartiendo en un asilo y yo les compartí a los ancianos un pasaje de la Biblia que me encanta, dice, hay tiempo de nacer, tiempo de crecer, tiempo de ser feliz, tiempo de estar triste, tiempo de llorar, tiempo de cosechar, tiempo de levantar la cosecha y yo puedo decir que este tiempo es tiempo de trabajar, es tiempo de trabajar, tiempo de ser felices y cada quien toma la parte que quiere, si tú quieres estar triste vas a estar triste, si tú quieres tomar tu vida con un propósito bueno a pesar de la circunstancia tú lo vas a lograr. Es el propósito de cada quien, igual, alguna recomendación, yo no puedo alegrarme con el éxito de otros, muchas personas que se quedan frustradas y lo que hacen es aplaudirle al que está logrando sus objetivos y ellos se quedan gozándose y alegrándose con el éxito de los demás. Entonces, y se ve seguido, o sea, me he tocado en centros de rehabilitación, en las familias donde damos consejería que muchas personas dicen es que yo me siento contento porque mi hermano está siendo exitoso y siendo, y no, yo me siento contento porque mis hijos están creciendo y están logrando, o sea, cada quien tiene un propósito en la vida y cada quien tiene que desarrollarse en su propio, en su propia vida, en su propio propósito y si no conoces el propósito que tienes y aún todavía no lo has encontrado, mira, te voy a invitar a algo, a que busques de Dios y que le preguntes a Él, que le digas, Dios, tú me creaste a mí, pero quiero saber para qué y Dios te lo va a responder y te va a poner el don, el talento y tú lo vas a ir descubriendo poco a poco y vas a ir desarrollando ese potencial que Dios te dio y a lo mejor vas a decir, ay caray, perdí tantos años y no sabía quién era realmente, ¿por qué? porque no te has descubierto, no has llegado realmente a los pies de Dios, encontrarte realmente con el que te creó, el origen, quién te hizo y para qué te hizo y el por qué te hizo y yo te invito a que hagas eso para que descubras realmente el propósito en tu vida y este nuevo año que venga, que tú digas, hoy voy a ser y voy a tratar de lograr no mi propósito sino el propósito que tiene Dios para mí, ese es el mejor propósito que puedes tú ponerte o la meta que te puedes tú poner para este próximo año o para esta vida, no nada más es un año, lograr realmente el propósito que tiene Dios para ti, Denise. Así es, hay una frase que me gusta bastante, muchos la habrán escuchado que dice, no comas todo lo que puedas, no digas todo lo que pienses y no gastes todo lo que tengas, entonces es mi consejo para este próximo año que sigamos estos tres principios de la vida, no se puede decir que son bíblicos pero son de la vida y que te pueden servir bastante. Aquí en ¿Qué tal familia? estamos hablando acerca de los propósitos, los propósitos que nos vamos a poner que sean alcanzables para este nuevo año que ya llega y de verdad es que me da muchísimo gusto porque Dios nos ha prestado un año más de vida, Denise, aquí en ¿Qué tal familia? y estamos bien contentos, un año más de vida para nuestra vida, para nuestros hijos, para nuestros seres queridos y tenemos que estar agradecidos con Dios por todo. Así es, este es un nuevo comienzo que Dios nos permite, un nuevo año con expectativas diferentes, con propósitos, con metas que sin duda esperamos que se cumplan en cada uno de ustedes. Así es y que la verdad consideren el amor, el amor en la familia más que todo la verdad, más que el dinero, más que el trabajo, más que la escuela, más que todo eso, todo eso es importante pero nada suple de veras la importancia de estar en tu familia, de estar con tus seres queridos, estar en paz, en armonía con esa persona que a lo mejor te hizo algo malo, que hay un rinconcito ahí o que sientes algo en contra de eso, pues bueno, perdónalo y también si tú hiciste algo en contra de alguien, pues ve y pide perdón, es lo más sano porque así tu corazón se va a estar limpiando, se va a estar purificando y te va a estar llenando de amor y eso es lo mejor que queremos para nuestro Chihuahua, que queremos para nuestro país y para todo nuestro planeta, que se desborde ese amor y solamente de la mano de Dios podemos tener el amor porque Dios, Dios es amor y nos enseña a amar y respetar, como dice la palabra de Dios, ama al prójimo como a ti mismo, tienes que amarte y respetarte para poder dar amor, Denise. Así es, pues los invitamos a que este año sus propósitos no sean materiales, sino sean más profundos, vayan más allá, que cubran cada parte, cada expectativa de su vida, sean propósitos que duran para la vida, que no son momentáneos, sino que duran para siempre. Y que la verdad busques de Dios, la palabra de Dios es clara y nada, nada puede mover lo que está escrito y Dios te dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, busca de Dios y también te dice Dios una promesa que te da, te dice y todo lo demás vendrá por añadidura, todo lo demás, no hay nada que Dios no te pueda dar, si te enfocas en las cosas materiales, en las cosas personales, antes de buscar a Dios, es más difícil lograrlo, pero si buscas primero a Dios, Dios te va a suplir y te va a abrir puertas y te va a abrir el camino, el camino correcto para caminar y vas a empezar a recibir por añadidura, si primero buscas de Dios y eso es lo que deseamos para ti en este año, en este próximo 2013 que viene y que queremos estar contigo también y te agradecemos porque ya son cuatro años los que, qué tal familia está dentro de los hogares de Chihuahua y te agradecemos porque nos ha recibido tantas llamadas, tantos mensajes, tantos correos que han sido de gran bendición para nosotros para seguir caminando, todo el equipo de producción aquí en Unión Producciones y qué tal familia, la gente que está detrás de cámaras, deseamos que este año sea para ti algo especial, que este año seas bendecido enormemente y que Dios te lleve de la mano y te abra esa puerta que tú necesitas para ser feliz, estos son los deseos de Unión Producciones en nombre de Denise también que siempre está colaborando, Denise gracias. Gracias a ti al contrario, feliz año y que todos tus propósitos se cumplan. Igualmente, para toda la gente que está en su casita la familia de Chihuahua, sí, vamos al consejo con Abdiel aquí en ¿Qué tal familia? y regresamos para estudiar el programa. ¿Qué tal familia presenta? El consejo con Abdiel ¿Sabes? En alguna ocasión alguien dijo que si tú quieres recibir siempre lo mismo, tendrías que hacer día con día lo que siempre hasta hoy has hecho. En la actualidad tú y yo somos la suma de cada decisión que hemos tomado día con día. En la actualidad tú eres nada más y nada menos que lo que decidiste días atrás y años atrás ser. ¿Sabes? El hecho de que tú termines este año triste, contento, próspero, en escasez, no sé cómo, háblame tú de tu año. Solo habla de una cosa, de que Dios ha tenido un cuidado especial contigo. ¿Sabes? Lo que la Biblia habla de los ciclos que se cierran y los ciclos que se abren siempre habla en un término de enseñanza y aprendizaje. Sin lugar a dudas creo que este año te dejó mucho aprendizaje y mucha enseñanza. Pero ¿Qué pasará el siguiente año? La pregunta de este día es ¿Tu próximo año será como el que pasó? Será mucho mejor. Por ahí alguien decía en alguna canción que siempre vendrán tiempos mejores. ¿Sabes? Para que tú y yo podamos acceder a los tiempos mejores que la Biblia establece. Es un principio básico. ¿Cómo? Invitando a Dios como la base de nuestra familia, como la base de nuestra vida, como la base de nuestra sociedad. ¿Sabes? En tus manos está la decisión de que tu familia sea mejor, de que tus finanzas sean mejor, de que todo lo que te rodea sea mejor. ¿Sabes? En la actualidad hay muchas formas que la gente piensa que son buenas para prepararse para el nuevo año, para el año que comienza. Muchos dicen que usando un calzoncillo de cierto color eso es bueno. Pero no hay nada mejor que preparar un buen cimiento para que tu año sea bendecido y sea próspero, sino que los cimientos sean establecidos en la roca que es Dios. ¿Sabes? El asunto es muy sencillo, no es tan complicado como tú piensas que pareces. El asunto es simple y sencillamente invitar a Dios en cada decisión que tú tomes, en cada momento difícil que atravieses y en cada feliz, ¿por qué no? El principio es sencillo, invita a Dios en cada momento, en cada parte y te aseguro que este año será el mejor año que tú hayas vivido. Y yo te invito que a partir de hoy comiences a disfrutar de los mejores tiempos que en toda tu vida hayas vivido. Sencillo, comienza a incluir a Dios en tus planes, en tus proyectos, en tus decisiones y te aseguro que este año será el mejor año que tú hayas vivido. ¿Sabes? Nos gustaría conocerte, queremos saber de ti. Escríbenos, llámanos, comunícate con nosotros a través de las redes sociales. Tenemos un equipo totalmente preparado esperando por ti. Creemos que podemos ayudarte y creemos que este año es el inicio del mejor tiempo para tu vida. Hasta la próxima. ¿Qué tal familia? Presenta El Consejo con Aptiel Ya regresamos aquí en ¿Qué tal familia? Y quiero decirte que es bueno, es bueno hacer planes y lograrse objetivos, pero es mejor en familia. Haz un proyecto familiar y enfócate en qué puedes realizarte este año con tu familia. Aquí en ¿Qué tal familia? Estamos más que preocupados por el bienestar de la casa y por la integración familiar. Estamos realmente preocupados por la desintegración porque hay muchas familias disfuncionales y ¿Qué tal familia? El objetivo que queremos nosotros de todo corazón te lo decimos a nombre de la producción es que tu familia esté integrada, tu familia sea feliz, tenga paz, como padres, hijos, hijos con padres, abuelitos, tíos, toda la casa, toda la casa. Y la Biblia no se equivoca. Dios dice claramente si crees en el Señor Jesucristo serán salvos tú y toda tu casa. Es lo que queremos invitarte aquí en ¿Qué tal familia, Denise? Así es, porque dice la Biblia que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para todos sus hijos. Así es. Pues que mejor que este año lo comencemos bien al lado de Dios. Y nuestros deseos es eso, que más que nada recibas a Jesucristo en tu corazón para que experimentes lo que muchos ya hemos experimentado, paz, amor, armonía, gozo en nuestros hogares, en nuestra propia vida y eso queremos para ti para este próximo año. Y ya nos despedimos, Denise. Así es, pues el equipo de ¿Qué tal familia? les agradece por su apoyo y este 2013 pues esperamos llegar hasta sus hogares como hasta este momento. Así es. Con el consejo de Dios. Así es. Ya nos vemos que seas bendecido grandemente en Cristo Jesús este próximo año y todo, toda la vida. Dios te bendiga. Hasta el próximo programa. Parece que fue ayer cuando todo comenzó Recuerdo que me llamaste me pediste servirte y me equivoqué al pensar que no era para mí porque tus promesas eran demasiado para creer y ahora que ha pasado el tiempo me he dado cuenta que has sido fiel mirando todo lo que has hecho me alegro que el llamado acepté me alegro que el llamado acepté ¿Quién iba a decir que hoy son una realidad los sueños que me mostraste de los que tanto me hablaste el tiempo que me tomó tus planes comprender la duda volviendo mi mente pero nunca me dejé vencer y ahora que ha pasado el tiempo me he dado cuenta la verdad que has sido fiel mirando todo lo que has hecho me alegro que el llamado acepté y ahora que ha pasado el tiempo este año fue uno que no olvidaré pude aprender de lo malo y lo bueno hubo momentos hubo momentos que todo me salió al revés pero debo reconocer que tuve tiempos bellos de ellos tengo algunas fotos que tomé los recordaré el año que vendrá el año que vendrá traerá mejores cosas para mí si yo estoy listo para vivir con pasión sin miedo viviré un año intenso porque voy a buscar de mi sueño los errores del ayer no los volveré a hacer los pasos que avancé continuarán creciendo ya llega la navidad el año ya terminará y que me quedará que tuve tiempos bellos de ellos tengo algunas fotos que tomé los recordaré el año que vendrá traerá mejores cosas para mí si yo estoy listo para vivir con pasión sin miedo viviré un año intenso porque voy a buscar de mi sueño dejaré en un rincón el temor y el dolor con todas mis fuerzas y corazón me lanzaré este es mi año este es mi tiempo si el año que vendrá traerá mejores cosas para ti si yo estoy listo para vivir con pasión sin miedo viviré un año intenso viviré porque voy a buscar de mi sueño el año que vendrá mi sueño mi sueño este es mi año este es mi año que tal familia con sergio loébano te invitamos a que participes en nuestra próxima emisión ya que tendremos algo importante para tu bienestar familiar gracias por acompañarnos dios te bendiga